Luego de la presentación de los iracundos en la noche del 24 de agosto tenemos el honor de presentarles el próximo sábado 17 de octubre en los coquetos aloros del Centro Comunitario de Charqueada a la gran banda Revelación del Este del País Por primera vez en exclusivo durante toda la noche Grupo La Sensación Escúchame cumbia Con cariño La Sensación Y claro que sí, toda la música del momento a cargo de la disco ¿Con qué? Además, durante toda la noche se estarán regalando tragos, discos y mucho más Y vos, ¿te lo vas a perder? Te esperamos